Nosotros vamos a tener que descifrarlo. ¿Cuál es el regalo verdadero y cuál es el pastel? Si no le atinamos al regalo, va a haber un castigo. Madre mía. Esta caja está medio chueca. Decide tú, estoy bastante perdido, desde acá no sé. No, 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 no. Trágalo. Traga, 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 traga. Nos engañó, puso un moño de pastel arriba del regalo. Eso es bajo hasta para ti. No, güera más, güey. No, no, no. Hola, familia Van Grini, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de esta temporada navideña, aquí con los Van Grini. Maratón Van Grini, se llama esto. Muy bien, me gusta. Todo diciembre, antes y después de Navidad, vamos a estar subiendo estos videitos para que estén muy pendientes aquí en el canal. Y el día de hoy, así como lo leyeron en el título, vamos a hacer el reto de regalo o pastel. Eh, a mí me gustaría sentarme en el pastel. No. Esto es una porquería. Ok. Tú, Santa, siempre me he preguntado qué preferiría Santa. Si comerse el pastel o sentarse en el pastel. Santa no tiene que responder a esa pregunta de niños. Se mamó. Santa tiene un regalo donde hay un premio. Ojo. Va a haber premio. Y el otro es un pastel. El otro regalo es un pastel. Entonces, nosotros vamos a tener que descifrarlo desde esta distancia. ¿Cuál es el regalo verdadero y cuál es el pastel? Yo desde acá, los que veo ahí se ven exactamente iguales. Están cañones. Es una barbaridad. Por favor, denle pulgar arriba si les gustan estos videos de objeto o pastel. En este caso, regalo o pastel. No olviden suscribirse al canal para más videos así porque si ustedes se suscriben vamos a estar haciendo más contenido así bien chido. Y nada. Pero ojo. ¿Qué? Todavía no termina. Si no le atinamos al regalo, va a haber un castigo. ¿Qué es? Santa nos va a poner ese castigo. A huevo. Pero, Santa, tú eres bueno. ¿Por qué nos castigarías? A Santa le gusta el castigo. No entendí. Ok, vámonos por la ronda número uno. El juego consiste en lo siguiente. Yo ahora les voy a mostrar dos paquetes. Un ratito no más, unos segundos, unos 20 segundos. Y ustedes van a tener que conversar y ver cuál es el que para ustedes es. Un pastel y cuál otro es el paquete. ¿Cuánto tiempo tenemos, Santa? Tienen 20 segundos para consultarlo y yo se los voy a mostrar por un momento nada más. Muy bien. Y su tiempo comienza ahora. Ok. ¿Cuál crees que sea? Yo no sé. Si notas que están un poquito diferentes de la tamaño. Vamos. ¿Cómo que no se puede ver más, boludo? No, no, no. Ya vieron un montón. No pasó. Ok. Soy Santa, pero no soy boludo. Dale. Yo vi que el de la derecha estaba más grande y se veía como de más color. Pero el de la izquierda estaba más opaquito como se hace el betún este, ¿sabes? Al contrario, yo siento que el betún brilla. ¿El betún brilla? Se lo voy a mostrar dos segundos más y vuelvo a poner, eh. Mira, mira. Tenemos que aprovechar. ¿Sabes qué? Hay que ver el detalle del moño. Dale, dale, dale. Va, 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 va. Ya. Tiempo. Están iguales los moños, güey. Confía en mí. El de la derecha. ¿Derecha? Sin movimientos, eh. ¿Derecha? Derecha. ¿Estás segura? No. A ver, ¿el de este lado? Sí. ¿El de este lado? Sí. ¿Regalo o pastel? ¿Pastel? ¿Pastel? Oh, my God. ¿Latinaste, verdad? ¿Latinaste? ¿Latinaste? ¡Latinaste! ¡Vamos! ¡La concha de la lora! Vamos, vamos para allá, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Qué envidioso! ¡Nunca había conocido un santa tan envidioso! Es como un pastel que no es pastel. Es un pastel de chocolate sin pan. Es chocolate. Son boludos. ¿Ok? Esto es nuestro regalo. Esto es nuestro regalo, mi amor. Hazme los honores, mi reina. Claro que sí, mi amor. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Puedo romper? ¡Es dinero! ¡Ay, papá! ¡De nada! En esto voy a mostrarles un poquito de menos tiempo los productos. Ok. Y va a dar más platita. ¡Ojo! ¡Se aumentó el premio! Tampoco, tampoco muchísimo. Tampoco muchísimo. La producción está media rata últimamente. Llegaron las fiestas. El otro día tuvimos la posada y... Es que son tiempos... Complicados. Complicados. Sí, sí. Tanta, tú sabes. Es verdad, verdad, verdad. ¿Están listos? Sí. Venga. Ay, güey. Interesante. Yo me iría... Híjole. A ver. ¿Creo que el de la izquierda? No, boludo. Sí. Esos no son diez segundos. Se acabó. Por ahí le puedo dejar un poquito más. Fueron diez segundos. Ok. Yo me iría... Tal vez por el del... Es que está rara la tapa del de la izquierda, pero no sé si eso sea porque es un pastel o porque el del pastel está muy perfectamente bien hecho. Izquierda, papá Noel. Nos vamos por la izquierda, ¿no? El acá es pastel. Izquierda. Sí, señor. ¿Están seguros? Sí. Seguro. ¿Seguro que el de la que es pastel? Sí. Ya no se puede cambiar. No, no estamos seguros. ¿Están seguros que el de la que es pastel? Sí. Sí. Segurísimo. Regalo o pastel. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace? Es el pastel. ¡Ah, vamos! ¡La tirada! ¡Vamos! ¿Qué te dije? Por la tapa. Pero este sí dudé, ¿eh? ¡Ah, este sí tiene! ¡Uy! ¡Cuál es el lip! ¡Mmm! 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 ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ah, hay más! ¡2 mil! ¡Morra! Ok. Alguien se portó bien este año. Va aumentando, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Qué bueno que compramos lentes este año. Al final vemos cuánto ganamos y nos lo dividimos. Ok, vamos, vamos. Y la comisión. Yo te lo cuido. Y la comisión. Bueno, amigos, hay más plata en juego. Ok. Aumentó el pozo. Le puse un poquito más de tarasca. Porque esta sé que no van a adivinar. Y esta va a ser un poquito menos de tiempo. Menos tiempo. ¿Están listos? ¡Sí, señor! Listo. No. Voy. ¡Uy! Madre mía. ¡Uy! Esta caja está medio chueca. Es que ves, es lo que yo digo. Pero es que eso podría ser bueno. ¿Pero irá adrede? No sé. Siento que ya lo van a hacer para confundirnos. La caja de la izquierda. Si el pasado fue pastel el que estaba la caja rara, no puede ser que sean dos rondas iguales. No sé. O me parece a mí o están perdidísimos. Decide tú. Estoy bastante perdido. Desde acá no sé. ¿Cuándo dicen que es? Nos vamos con el de la derecha. Decidido. Venga, mi amor. Venga, mi amor. Que sea lo que salsa quiera. La tercera al hilo. Tercera al hilo. Entonces, querido amigo Vanas. Decime que ese es el pastel. ¿Vos decís que este es el pastel? Sí. Apachúrrale, Santa. Ahí está. Ya sabemos que se puede. Ahí está. ¿Sí? ¿No es? ¿Qué se cortó entonces? ¿El moño? ¿Cómo? ¿Cámbian? Nos engañó. Puso un moño de pastel arriba del regalo. Esto está pasando. Esto es bajo hasta para ti. Este santa es un... ¿Cuánto teníamos? ¿Cuánto perdimos? ¿Cuánto perdimos? Sí, güey. Nunca lo sabré. No me gusta. Dos mil. Tres mil pesitos. Cuatro mil pesitos para croqueta. ¿Cuatro mil? Ahí está. Ahí va. Te lo llevas a tu casa, ¿va? Te lo vas a dar. Sopita, acuérdate quién es tu mamá. Dale, que se puede. No. Mi amor, dale, rápido, rápido. Agárralo. Bueno, cambio de planes. Luego una larga y una deliberación. Al final, Vanas va a hacer los toques. Tres. Dos. Listo, así no le gustas. Tres. Listo, listo. Ese es mi esposo. Los choques eléctricos a mí me ponen mal. Me siento estafado. Me ponen mal. ¿Qué castigo quieres entonces? Un shot. Ahora sí, esta va a ser la cuarta ronda. Me voy a mostrar brevemente un poquito de lo que ven acá. ¿Es más dinero? ¿Es más dinero? Obvio, papá. Obvio, papá. No le sigue pagando. Obvio, papá, no es. Es el premio gordo de Navidad. Bueno, muchachos, ahí le va. Cinco segunditos para ver. Chale. Cuatro. Cinco. No sé. ¿Qué viste? Ay, no. A ver, otra vez. Está cañona, eh. No sé si los acomodaron exactamente igual. Y yo no noto diferencia. Yo es que no veo desde acá nada. Desde acá no se ve diferencia. Me podría ir. Ay, güey, el moño está igualito. ¿Me podría ir? Acuérdate que nos engañó en el anterior. Sí, por eso. Así que no te puedes guiar por el moño. No confío ni en el moño ni en la tapa. Yo ni en el Santa Claus. Le pudo haber cambiado la tapa de un lado a otro. El izquierdo es el pastel. El izquierdo es el pastel. Sí. Dicen que acá es el pastel. Sí. ¿Lo elegimos? No, ese no lo elegimos. Yo pensé que habían cambiado la tapa, eh. No, no. Yo pensé que... ¿Cuánto dinero había, güey? Uy, 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 uy. Madre mía, güey. No. Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. No manches. Seis mil, a ver. O sea, cada vez lo están aumentando más, güey. Estos van a ir para MUL. MUL. Toma, acá. Tu finiquito. La verdad es que sí los perdimos, eh. Anda, disfrute. Disfrute de sus vacaciones. ¿Qué es eso? Ah, güey. ¿Qué castigo quieres, entonces? Un shot. Y aquí vamos a hacer algo súper legal. Como yo hice los toques la vez pasada y Celeste no cumplió. Ahora ya se tiene que tomar los dos shots, ¿no, mi amorcito? Es justo. Pensé que lo habías hecho porque me amas. O sea, sí también. Qué clase de traición ese tan caballeroso que te habías visto. Pero no me amas tú. Que ni te cuento. ¡Esto es Esparta! Dale, Esparta. Toma el trago. Uno. No, güey. ¿Vamos a calear? No. Se lo tomó. ¿Qué rayos es esto, güey? ¿Qué rayos es esto? ¿La tengo que besar yo? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué saben? No, es que sigo la mierda. Si vomita vas a vomitar esto. Y no te voy a dar más que esto. Por ti, mi reina. Por ti, mi reina. Porque acá cumplimos los dos. Porque te amo, ¿ok? No, bueno. Santa sí que hay corta. No, 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 no. No, 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 no. Trágalo, trágalo. No, 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 no. Trágalo, trágalo. Traga, 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 traga. Puta, qué asco. Llevamos $10,000 perdidos y $3,000 ganados. Esto no puede seguir así, amigos. Esto no puede seguir así. A ver, dale, pues. Bueno, amorosos. Vamos 2-2, ¿eh, gorda? Pueden todavía reivindicarse. Ok. Y adivinar esta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos por el premio mayor, ¿eh? Vamos. Ahí le va, ¿eh? Ay, güey. Ya estoy harta de perder. Ay, güey. ¿Cuál es, güey? Concéntrate bien. Concéntrate bien. Se veían muy bonitos los dos, güey. Los dos parecen regalo o pastel. Los dos. Sí, ya sé. O sea, hasta los reales se ven como muy pasteles. Por eso, los reales podrían ser pastel. Entonces, no sé cuál es el pastel. Lo único que me hace dudar es la tapa. Santa, ¿qué podemos hacer para que nos des otros 5 segundos para verlo? Nada. ¿Una cervecita? No se lo merecen. Una cervecita, sí. Qué fácil. Un segundo, un segundo. Vamos, Santa. Dale, papá. Vamos, Santa. 5 segundos. Va a ser dos. Pues la cerveza estaba media, media, media caliente. No estaba ni fría. Ahí está, listo. Ya está. Elige tú, elige tú. Tuviste que haber visto. Yo no... Ay, Dios. No voy a dejar esta decisión en mí. No. El izquierdo es el pastel. El izquierdo es el pastel. Ese es el pastel. Tú vas a decidir. El izquierdo es el pastel y el derecho es el regalo. Ese es el regalo y ese es el pastel. Decidido. Sí, señor. Si la patrona lo decidió, la patrona... Vamos, vamos, Loki. La veo muy segura. Vamos por esos ocho mil pesos, Loki. Si no ganamos esto, habremos perdido dieciocho mil pesos. ¿Sabes cuántas croquetas es eso? Regalo. Vamos. Se ven igual. O pastel. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Mirá este. Es diferente. Uch, uch, uch. Es un microchuelo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Venga, la disfruté con el santa de este pastelito, papá. Dígale a la señora Claus que se rifó con estos pasteles. Es de naranja, güey. ¿Vas a dar más dinero? ¿Cuánto es, Santa? Por favor. Díganos cuánto es. Madre mía. ¿Dónde saca tanto dinero? ¿Se lo va a clavar? Se caló bien. Eh, mijo. Sáqueselo de ahí. Eh. Eh. Sácalo de ahí, pelotudo. Eh. Dos mil. Dos. Dos. Dos mil más. Cuatro. Ay, gorda, con esto voy a poder. Croquetas. Tres mil. Le estoy poniendo a probar si sea matemáticas, eh. Dos. Ocho. Tres mil. Tres mil. No. ¿Qué es esto? A ver, cuánto es esto, güey? Me perdí. ¿A qué? Como cien mil pesos, no? ¿Mil más? No manches. Tres mil. Tres mil. 500 más. Quiero ver una teletransportación en la vida real, güey. ¿A dónde quieres que vaya? Al polo norte, güey. Ok. ¡Guau! Gracias. Qué video tan increíble. Y nos vamos con este dinerito a un viajecito, ¿no? Denle pulgar arriba si les divirtió. Suscríbanse al canal porque queremos seguir haciendo esta dinámica que está muy buena, la de objeto pastel. Se viene... Yo creo que ahora yo te quiero poner a ti a ver si eres pastel o es objeto. A la próxima. Entonces, déjennos aquí abajito si ustedes también descifraron cuál era el objeto y cuál era el pastel. Recuerden que ustedes también participan junto con nosotros. Síganos a todos en nuestras redes sociales y nos vemos a la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Woo!